Escuchas un podcast de Dixo, escuchas Creative Talks, el podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento, con Fernanda Rocha y John Black, por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana, por Dixo. Bienvenidos a las Creative Talks, este podcast que habla de innovación, tecnología, creatividad, diseño, futuro, negocios y, como cada edición, tengo a un lado a Fernanda Rocha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si esta es la primera vez que estás escuchando este podcast, te sugiero que al menos empieces a partir del episodio 100. Y es que ese episodio fue un hito, cambiaron las cosas, cambiamos nosotros, cambió nuestra ubicación, ya no estamos en un punto en particular y específico, logramos romper la barrera del tiempo. Pero el problema con eso es que hoy no sabemos realmente cómo ni cuándo nuestras líneas de tiempo se cruzarán. Y por eso es que en este show en particular, en este episodio, vas a escuchar algo distinto. Pero no te enfoques en eso. Enfócate en el gran contenido que vamos a platicar el día de hoy. ¡Guau! Pues damos la bienvenida e iniciamos ya. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana. Fernanda Rocha, he tenido oportunidad de hacer un viaje al pasado algo así como 750 millones de años. ¡Guau! Eso sí, habla de cómo en este podcast estamos rompiendo con el tiempo. Brutal. Y no solamente fue un salto a los 750 millones de años, sino que desde ese punto también hemos viajado al presente. Y hay algo que me deja clarísimo de lo que estamos viviendo el día de hoy. Hace 750 millones de años, que es la información científica que tiene la humanidad, de explicar las cosas de lo que está ocurriendo. El planeta era totalmente distinto. Y tu ciudad, donde probablemente que estás escuchando este podcast, es probable que ni tu ciudad haya estado viva, pero ni siquiera la tierra que estás pisando. Es decir, probablemente esté sumergida en agua. Probablemente esta ubicación geográfica donde tú estás ahora mismo, sentado, o estás caminando, escuchando este podcast, o saliendo a correr. Este lugar que estás en este momento en contacto no estaba en las condiciones que están hoy. La tierra tuvo que transformarse, separarse a través de las placas tectónicas. Tuvo que tener todo un rediseño de la tierra misma, la cual originó todo lo que conocemos hoy, las regiones. ¿Y sabes qué sucede? Que esto sigue moviéndose. Que dentro de 100 millones de años, el mundo como lo conocemos, inevitablemente será distinto. Que posiblemente el suelo que estás pisando ahorita termine de nuevo bajo el agua. Y que todo eso está bien. Porque lo que pude ver es una película del movimiento, de algo que hoy percibimos que no se está moviendo y que nos encantaría que no se moviera. Pero se está moviendo. Y es inevitable Fernanda Rocha. Es una muy buena perspectiva de las cosas. Porque justamente cuando estás dentro de esa gran fotografía, y me imagino un poco como si esta vida fuera un gran cuadro. Imaginemos una obra de arte, un paisaje, en el que hoy estamos inmersos adentro de ese paisaje. Y esto que tú hiciste fue un poco salirte del paisaje y ver lo que ha pasado en un timelapse en los últimos 750 millones de años. Y entonces, a partir de esa perspectiva, poder entender que el cambio es algo que no se puede detener. Que aunque nos inconforme, aunque nos moleste, aunque nos abrume, aunque nos provoque frustración o esperanza, el cambio es algo constante en este universo y por ende en este planeta Tierra. Me queda claro. Y lo que pude ver y entender con este viaje al pasado y el entendimiento de lo que está pasando ahorita, es que estamos en un slow motion. Es decir, la naturaleza en la línea de su tiempo. Ellos se están moviendo en una película a una velocidad normal y nosotros estamos capturados en un super high slow motion. Es decir, no detectamos ese movimiento. Si bien hay rotación y traslación y que aún así no lo percibes, ¿no? Piensas que todo está detenido y congelado y que las cosas están totalmente intactas a como eran. Y no es así. Y ciertamente nuestro paso en el planeta, en este mundo natural, es efímero. Realmente cuando empiezas a trascender la línea del tiempo de la naturaleza, es infinita. Y algo importante aquí, John, es el tema de las escalas, ¿no? Nuestro tiempo, que ya hemos platicado en este podcast, que el tiempo no existe en realidad, es un acuerdo, ¿no? Y nuestro tiempo está dividido en temas de segundos, minutos, horas, días, semanas, años, ¿no? Pero aún así esa escala es muy, 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 muy pequeña y muy fragmentada en comparación a los millones de años que lleva la vida en este lugar, ¿no? Entonces, cuando ves esa escala macro, te das cuenta que en verdad somos no solamente efímeros, sino también una partícula, una gota en un gran océano, ¿no? Y que por muy romántico que esto sea, por supuesto que cambia la perspectiva y entonces cambia la razón o la visión que tenemos de las cosas, que hoy se ha centrado mucho en el tema de desarrollo, ¿no? Y que lo platicábamos esta semana, tuvimos la oportunidad de estar en una conversación sobre las megatendencias y el futuro y una de las cosas que platicábamos era eso, es como, pues, si volteamos y hacemos una foto de lo que ha pasado, sí hemos desarrollado muchísimas cosas que antes no teníamos. Hace 200 años estos seres humanos que somos hoy éramos totalmente distintos, momentos, padecíamos otros problemas, incluso teníamos este tema de, y yo siempre lo uso como ejemplo, de nuestro tiempo de vida estimado era muy corto, tanto así que en el momento en el que el matrimonio se inventó, la esperanza de vida era de no más de 35 años, por eso era muy fácil decir, voy a estar toda la vida con un ser humano. Claro, no más de 35 años en el matrimonio, no, sino que te casabas a los 15. Tu tiempo de vida. Ajá, y te morías a los 35. Sí, por eso, el tiempo estimado de vida era de 35 años. Por eso no se divorciaban, o sea, tenían 10 o 15 años. Era todo, pasaron toda la vida juntos, pues, 15 años, ¿no? Exacto. No es lo mismo ese toda la vida, entre comillas, que el toda la vida de hoy. Claro. Y el toda la vida que estamos persiguiendo, porque además, dentro de nuestro cinismo e insensatez humana, estamos buscando vivir para siempre, estamos con este anhelo de nunca envejecer y de ver la muerte como una enfermedad que se puede curar. Pero el punto aquí es, ¿en serio queremos eso? Y es algo que me he venido preguntando, porque, ok, antes te casabas a los 15, te morías a los 30, pasabas 15 años con una persona y era, entre comillas, sencillo decir, ay, pasé toda la vida con alguien. Pero hoy la esperanza de vida es de más de 75 años y conforme pase el tiempo se estima que va a ser de 90 años, de 100 años, el tiempo de vida promedio de una persona. Y pasar, si te casaras a los 20, pasar 80 años con una persona contra 15 años que pasabas antes, es demasiado tiempo. Y eso explica, y no estoy diciendo que esté bueno ni malo, pero explica por qué hoy la gente tiene esta necesidad de vivir otras experiencias con otras personas o incluso no casarse, etcétera. Y esto es solo un ejemplo que retrata todo lo demás que estamos hablando del desarrollo en donde sí, por supuesto, hemos evolucionado y hoy, aunque no lo parezca y aunque en el Zoom In nos falta mucho por resolver sobre temas como de la pobreza, etcétera, aún así tenemos data que confirma que sí hemos evolucionado y el desarrollo está ahí, pero ¿qué hay más allá del desarrollo, John? Y eso me tiene totalmente... Veo una foto con claridad. Ahorita en tu línea del tiempo, sí, tú, te hablo a ti, tú estás en el presente, estás viviendo los primeros efectos de eso que al inicio describimos como naturaleza y probablemente te estás viendo o rodeando de imágenes que te tocan en lo más profundo, el cielo iluminarse de color naranja, todo el contexto. Sí, como cual película de Blade Runner, ¿no? Exacto. Y, ojo, esto ni siquiera ha empezado, o sea, estos son pequeños chispazos de algo tremendamente poderoso, mucho más que la humanidad mismo, estar diciendo, oigan, estoy aquí y todo eso que están haciendo, todo lo que han creado, todo el consumismo que ustedes han venido explotando en los últimos 70 años, ya tiene consecuencias. Hay más calentamiento, hay más condiciones adversas y la Tierra es más poderosa que tú. De tal manera que nosotros como humanidad creímos y es como de, oigan, ya tenemos que pensar en tiempo pasado esto porque siguen creyendo la gran mayoría de los humanos que tenemos el control sobre los elementos naturales y no es así, no lo tenemos. La naturaleza frente a nosotros es infinita. Cuando nos moramos como humanidad, cuando tu vida deja este plano de la existencia, la naturaleza va a seguir ahí y la naturaleza ya atravesó por temporadas de fuego puro y siguió aquí y la temporada ya atravesó momentos de total congelamiento y seguimos aquí. La Tierra y la naturaleza ya atravesaron momentos de fragmentación y se creó el satélite que nos rodea y la Tierra sigue aquí y tú eres una pequeñísima ecuación de tiempo. Eres nada comparado con toda la línea del tiempo del mundo natural. Por lo tanto, la naturaleza es infinita. Nosotros somos un instante en esa eternidad y, ojo, la naturaleza nos está dejando coexistir con ella. Coexistir. Pero un día, y creo que ya llegamos a ese punto, cuando nosotros dejamos de entender la relación de coexistencia y estamos sacando ventaja de manera egoísta de eso, es decir, estamos alterándola, contaminándola, no metiéndola en nuestra agenda, ni siquiera estar conscientes de que esto que estamos haciendo la está dañando, si nadie hace ese cambio masivamente en la humanidad, la naturaleza va a pelear de vuelta y este tema que está ocurriendo en California y las sequías que vienen y la contingencia ambiental que nos va a tocar enfrentar como generación, es tan solo el inicio de este pelear de vuelta hasta que la naturaleza diga un día ya no más. Y sabes que, John, y te lo decía antes del podcast, ni siquiera creo que es un tema de la naturaleza. Vamos a suponer, vamos a suponer que todo el tema de la gaya es mentira y la tierra ni la naturaleza tienen conciencia. Vamos a suponer eso, ¿vale? Vamos a partir de ese supuesto. Aún, aunque eso fuera cierto, aunque la naturaleza solo sea y no tenga este, esa parte consciente, vamos a decirle, esto va a ocurrir simplemente por causa y efecto. Es decir, nosotros arrojamos un boomerang. Ese boomerang fue una hipótesis de revolución industrial, capitalismo, consumismo, producción, etcétera, etcétera. Y creímos en nuestra arrogancia de este antropoceno, ¿no? Creímos que no iba a pesar nada, que ese boomerang, pues quién sabe a dónde se iba a ir y no iba a venir de vuelta. Pero, ¿qué crees? Que hoy, en este momento, con todo lo que estamos viendo y pasando, es ese boomerang regresando con la misma intensidad. Es pura física. Es decir, aunque no nos metamos en temas filosóficos ni espirituales ni de conciencia, es pura física. Toda acción tiene una reacción. Y hoy la reacción es, ¡wey! O sea, ese incendio, lo que está ocurriendo, que son imágenes que te impactan y que parecen, como lo decía al inicio, sacadas de una película de ciencia ficción que todos vimos y decíamos, pero es que eso no va a pasar. Claro, en Blade Runner pasaba el cielo naranja por otras circunstancias que hoy, si hacemos un comparativo, son exactamente las mismas, son apocalípticas, ¿no? Y creo que ese es el punto central, que tenemos que comenzar a dejar de pensar que somos eternos, ¿no? Y estar conscientes de que somos efímeros y que lo que es verdaderamente permanente, vamos a llamarlo, son los efectos de las acciones que realizamos. Porque eso sí causa un daño más allá de tu existencia. Eso sí provoca daño a las siguientes generaciones. Entonces, en lugar de estar buscando solamente el tema del desarrollo, tendríamos que buscar la trascendencia. ¿Y cómo buscar esta trascendencia? Creo que la forma en la que hoy lo hemos pensado es a través de ser parte del ecosistema, de la naturaleza y no intentar hacerlo parte de nosotros. Es decir, pongamos un ejemplo muy básico. Si tú quieres construir una casa, hoy, ¿qué ocurre? No, pues destrozamos todo a nuestro paso. Tumbas árboles. Los arquitectos dicen esto, tíralo, ¿no? Matas ecosistemas. Por supuesto que la flora y la fauna se ven afectadas, etcétera, ¿no? Porque tú quieres adueñarte, quieres invadir, ¿no? Y ahí hemos estado todos. Conquistar. Quieres conquistar. Controlar. Exacto. Pero si cambiáramos la perspectiva y dijéramos, no quiero hacerlo parte, sino quiero ser parte de esto, nosotros tendríamos que entonces ser el que se adapta y buscar la forma de, ok, voy a construir mi casa, pero a lo mejor no tengo que tirar los 80 mil árboles. A lo mejor aquí en este cuadrito puedo encontrar una forma de hacer una tiny house o hacer algún tipo de construcción que no sea tan invasivo y que al contrario se vuelva más bien parte del ecosistema. Eso es en un ejemplo micro de una persona construyendo una casa. Pero eso, pensándolo en un sistema macro, que eso es como lo complejo del sistema, pues podríamos entonces entender que todo este tema de que se está persiguiendo, de redefinir el capitalismo y estas ideas que vienen desde el pasado sobre el socialismo o una nueva especie de socialismo, no solo tendrían que ir apuntadas a un tema social y de resolver las brechas, que por supuesto también es urgente, sino a entendernos como parte de un ecosistema que es mucho más grande, en el que por supuesto que no estamos ni cerca de ser la especie más importante. Por supuesto, ni lo somos. Esto es un pensamiento radical porque involucra pensar en el presente que ya lo jodimos todo, fact, es un hecho, y necesitamos entender una cosa. Ahora, la tecnología que hemos creado, la tecnología que hemos creado, estamos totalmente equivocados sobre qué es tecnología. La tecnología no tiene que ver con chips ni con computadoras. Hoy la computadora realmente importante creada por los seres humanos es la conciencia y la trascendencia. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos inventado, los libros, los aprendizajes, los errores, hoy lo que tenemos que concentrarnos es cómo es su crea conciencia y trascendencia. De tal manera que necesitamos dejar atrás como humanidad, si es que la especie humana necesita retomar o quiere retomar el equilibrio, dejar de pensar solo en temas de desarrollo. Porque el desarrollo es, ¿para quién? ¿Para la raza dominante? Cool. Entre nosotros estamos hablando de equilibrio entre razas, pero también estamos a hablar de interespecies. Y es de, oye, ¿qué nos hace superior a nosotros, a los peces? Y si el elemento más vivo, más importante del planeta es la abeja, ¿por qué no hay un sistema proteccionista global a favor de la abeja? Y seguimos utilizándola para producir miel e industrializar ese producto. Es, somos tremendamente arrogantes en este planeta. Por lo tanto, la única cosa que va a realmente equilibrarlo y que esta generación necesita crear es, sí, ok, lo logramos, el siglo XX se trató de desarrollo, pero ahora el siglo XXI tiene que ser de conciencia y trascendencia. Y me gusta cómo lo mencionas, John, sobre qué es tecnología. Porque sí, estamos muy sesgados en decir, bueno, son bits y bytes o son cosas que se conectan, ¿no? Y pensamos mucho en internet, porque por supuesto que marcó un hito en términos tecnológicos, pero la tecnología, si lo pensamos, pues han sido todos los pequeños pasos o saltos que hemos dado para llegar al día de hoy. Entre ellas, el principal que nos trajo, que fue el tema del lenguaje y de podernos comunicar, eso es tecnología. Y creo que así como hace cientos de años pudimos encontrar un mecanismo a través del cual comunicarnos y lograr, pues obviamente el desarrollo de las sociedades, pues creo que hoy tenemos que encontrar la tecnología que nos permita desarrollar la conciencia. Es decir, es un nuevo lenguaje quizás, ¿no? Y no estoy hablando de un idioma, sino de un nuevo mecanismo a través del cual podamos decir, ok, ya estamos en este punto, o sea, no hay como un control Z, por supuesto, pero qué podemos hacer a partir de hoy. Y como siempre lo decimos en el podcast, hay pequeñas acciones, ¿no? Y ojo, la conciencia para mí no es un tema y tampoco quiero llegar hasta allá. Cada quien puede autodefinir su propia conciencia, pero para mí sí es este concepto que te permite relacionarte dentro de un ecosistema. Y en este ecosistema, pues obviamente piensas no solamente en la misma especie, en el otro humano, que por supuesto es importante, pero como lo dices tú, también te piensas como un ser que tiene agencia y que tiene efecto en los animales, en las plantas, en el clima, en todo lo que te rodea, ¿no? Y que tú eres solo parte microscópica de este gran sistema. Y cuando tú iniciaste esta conversación diciendo, oye, viajé 750 millones de años, creo que son de esas formas que tenemos que buscar para darnos cuenta, para desarrollar esa conciencia de, a ver, ¿qué ha pasado en todos estos años? ¿Qué hemos hecho en todos estos años? Para entonces, a partir de esa gran foto, entender que a nosotros nos toca solo vivir un pequeño frame dentro de esta gran película. ¿Y qué cosas podemos hacer para que los siguientes cuadros que se van a grabar de esta película sean mejor para todos? Porque por supuesto que el desarrollo que hoy hemos hecho está focalizado en el humano. Es como, el design thinking, todo esto, es centrado en el usuario, centrado en el humano. Y es como, cool, está muy bien. Pero ahora, como bien lo mencionas, tenemos que dar el salto de, ajá, ¿y qué hay de las especies? ¿Y qué hay del clima? ¿Y qué hay de la naturaleza? ¿Y qué hay de todo lo demás? Y sí, ¿y qué hay de los otros planetas? O sea, si hubiera una civilización más avanzada que nosotros, imagínate. Llámalo extraterrestre o no. O sea, no quiero caer en ese tema. Igual somos nosotros de otra línea del tiempo. O sea, es otra posibilidad. Pero si existiera el hecho de que estemos intentando llegar a otro planeta bajo las mismas condiciones de cómo estamos degradando a este... Ese es el punto, John. Y por eso, a mí el tema de la exploración espacial me preocupa. Porque me parece fascinante, por supuesto. La curiosidad llevada al máximo es como, que haya allá arriba, que haya afuera. Está perfecto. Pero si vamos a llevar estos sesgos, estos errores, a otros planetas, adivina cuál es el destino. El mismo. El mismo. Y si yo fuera parte de un comité interestelar, interno de cosmos, estaría muy preocupado por los humanos. Es como de, oye, la verdad, esta infección ya se salió de control y ahora está dejando el planeta tierra y se está moviendo a otro lugar a infectarlo con los mismos principios. Y eso es algo que no nos podemos permitir como sociedad. Si necesitamos hablar más rápido de las cosas y si necesitamos hablar más de qué es trascendencia, qué es conciencia y qué es tecnología. Porque es la única cosa que nos podría realmente conectar con un tema de poder trascender a la humanidad misma. Ahora, con todo esto en mente, hemos traído un artefacto del futuro, Fer. Artefactos del futuro. Hacemos una crítica de los objetos, juguetes, gadgets, instrumentos, dispositivos y artefactos que hemos traído del futuro para ti. Artefactos del futuro. ¡Sorpresa! ¡Un cumpleaños a la abuela! ¡Una, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a tu abuela! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Totra abuela! ¿Qué se siente cumplir 180 años? Me siento bien. Casi como si tuviera 120 años. De hecho, me siento... ¿Cansado de vivir? ¿Sientes que la muerte es tan lejos de tu alcance? ¿Realmente hace tiempo que no disfrutas de estar vivo? Sabemos cómo te sientes y tenemos la solución. ¿Para qué morir mañana cuando puedes morir hoy? Yodo, pastilla de la eutanasia. Muere a tu manera. Tú decides como quieres que sea. ¿En tu casa? ¿En tu oficina? ¿En alguna reunión familiar? Si la vida no fue lo que tú esperabas, al menos que tu muerte sí lo sea. Libérate de todo. Con Yodo, you only die once. Pídela ya. Recuerda que es totalmente legal. Artefactos del futuro Siempre te están provocando Este artefacto, lo que pretende, así como tú diste un viaje al pasado, pues nos permite o intenta provocar este viaje al futuro. En donde, como ya lo mencioné, y para quienes no hayan escuchado antes el concepto de la muerte de la muerte, Es algo que hoy, y que se ha venido explorando desde hace tiempo, pero hoy, dadas las circunstancias tecnológicas, puede que estemos más cerca de lograr ese momentum, que prácticamente es ver a la muerte como una enfermedad y decir, hay cura, y encontrar mecanismos, en primer lugar, que alarguen nuestro tiempo de vida. Esta idea del ser humano de, no quiero morir nunca, no quiero envejecer, viéndose cumplida. Y entonces, a partir de eso, el cuestionamiento es, ok, si ya de por sí, lamentablemente, bajo las circunstancias actuales, las tasas de suicidio se han incrementado, las tasas de depresión se han incrementado, de ansiedad, y es gente que hoy, al día de hoy, tenemos una esperanza de vida entre 60 y 70 años, ¿qué va a pasar cuando te den la noticia de que vas a vivir 150 años, 180 años, 200 años? Y es como, ¿queremos eso? Y por un lado puedes decir, sí, qué fantástico, porque voy a tener más tiempo de hacer más cosas, y cumplir más metas, y cumplir más sueños, pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si al mismo tiempo que eso crece, las brechas crecen, y hay gente que va a querer morir porque ya no puede más con esta vida, porque está sobreviviendo y no viviendo? Y eso tiene que ver con el tema central, es decir, si nos vemos solamente como este pedazo de esta gran historia, pues entonces, quizás lo que en el fondo no queremos es vivir tanto, sino disfrutar el mucho o poco tiempo de vida que tengamos, ¿no? Y en este artefacto se dibuja eso, es como una persona que está fingiendo estar bien, pero la realidad es que ya está harta de estar viva, y está buscando la forma en escapar de esta realidad, ¿no? Y la única forma de escapar en este artefacto es muriéndote, y ese es el punto de esto, es qué vida vamos a querer, qué cosas vamos a permitir que sigan ocurriendo, qué brechas vamos a seguir sin cerrar, y hasta qué punto nos vamos a permitir evolucionar tecnológicamente, y dejando atrás la conciencia, porque si la tecnología avanza a pasos más rápidos que nuestra conciencia, el único destino de eso es el autoexterminio, necesitamos comenzar a equilibrar esa balanza. El punto aquí es que si nuestro avance tecnológico avanza a pasos más rápidos que nuestro avance consciente, el único destino que nos vamos a topar frente a eso es el autoexterminio. Y eso está cañón. Está cañón. Porque entonces, estamos viviendo un momento en donde hay dos vértices, ¿no? Por un lado, una de las crisis más caóticas de la historia de la humanidad, ocasionado por una improbabilidad, un virus que se potencializó y nos tiene a todos en este momentum de paranoia. Por el otro lado, inventores creando cosas bestiales, emprendedores encontrando hipótesis de innovación nunca antes explorados, pero que se crean bajo argumentos de comercialización pura y no de trascendencia. Como de, ¿esto que estoy creando realmente trascienda a lo humano o solo es una excusa más para sacarle su dinero y ya? Y creo que lo que tú estás diciendo, que cuando la tecnología va más rápido que la conciencia humana, lleva al caos inmediato y exterminio, ese es nuestro meteorito, Fer. Sí, porque en términos generales, y siendo un poco estrictos y apegándonos al diccionario, ¿no? Si definimos la conciencia, sabemos que es este conocimiento que hay en el ser humano de su propia existencia, de sus estados y de sus actos, ¿no? En términos concretos. Y así como se escucha de simple, es muy complejo porque no sé cómo ustedes se sientan. A mí me está cayendo este 20 y no es porque, o sea, tuve clases de, ay, esta es la naturaleza, sí, pero nunca nadie me dijo que yo tenía agencia o influencia. Creo que de alguna forma, la forma en la que yo, Fernanda Rocha, lo aprendí fue dándome cuenta de algunas consecuencias que me afectaban a mí. Es decir, hasta que yo cometí errores que me afectaron a su vez de nueva cuenta a mí, dije, ah, claro, si no hubiera hecho esto, no hubiera pasado aquello. Pero hoy cuando veo este incendio, pues me hacen preguntarme, ¿qué hice yo para provocar ese incendio? Aunque sé que no solo fui yo. Sí, claro, estamos hablando de un incendio en California. De California, así es. El que no lo ha visto en este momento. Busque ahí, googlea. Vea qué está pasando en California. Es el segundo y el tercer incendio más importante en la historia de la zona y que ha teñido de un color específicamente recreado bajo los argumentos brutales de ciencia ficción que trajo Blade Runner en su momento y que de repente ya estás en esa línea del presente y dices, ¿qué está pasando con la humanidad? ¿Y está pasando esto? Y este es el punto. O sea, creo que esta gran foto que tú tomaste de los millones de años, a mí fue cuando más me cayó el 20 la conciencia de decir, por supuesto, por supuesto que solo somos un pequeño retrato de lo que está pasando en la gran foto. Y hasta que entendamos eso, vamos a poder entonces entender el tema de la trascendencia y entender el concepto de ser buenos ancestros del que hablábamos en el episodio pasado. Y creo que ahí está la clave, ¿no? En el momento en que logremos meter al acelerador al fondo al tema de conciencia, todo lo demás, conocimiento, sabiduría, que se supone que es como la escala de la información cuando está, desde que son datos hasta que puedes llegar al nivel de la sabiduría, lo que lo acelera, lo que lo propulsa es la conciencia. Mientras haya esta brecha en donde sigamos desarrollando tecnología sin esa conciencia, vamos de verdad, siento así, en el fondo de mi ser y de mi corazón, que vamos a chocar de frente con la propia extinción. Estamos viviendo uno de los retos humanos más importantes de la historia. En estos momentos, en diferentes partes del planeta, miles de millones de seres humanos estamos en nuestras casas, evitando el contagio y propagación de uno de los virus más potentes que hayamos visto. Pero de esto tenemos un fresco recuerdo. 2009, México. El virus H1N1, comúnmente conocido como gripe porcina, atacó a México y Estados Unidos, paralizando por semanas la actividad. 2009, Estados Unidos. Bill Gates, el genio tecnológico detrás de compañías como Microsoft, explicaba en su conferencia TED que la siguiente gran amenaza de la humanidad no sería una guerra, sino una pandemia. Hoy, el mayor riesgo de la catástrofe global es más probable que sea un virus muy infectivo en vez de una guerra. Hoy sabemos que 7 de cada 10 humanos en este planeta nos infectaremos con el virus. La pregunta es, ¿cuándo lo haremos? Estamos evitando a toda costa hacerlo al mismo tiempo, porque paralizaríamos la capacidad de atención médica. Todavía deberemos recibir el impacto de la ola más dura, más dañina, que pondrá al límite todas nuestras capacidades materiales y morales. Pero, ¿por qué nos tomó por sorpresa? A pesar de todas las evidencias, advertencias y experiencias, ¿qué nos trajo a este punto? La respuesta es dolorosa, pero en realidad pareciera que no nos gusta pensar en el futuro. La mayoría hemos demostrado nuestra incapacidad de prever, planear y prepararnos para escenarios futuros. No hemos estado atentos a las señales y tendencias, pero ahora más que nunca necesitamos hacerlo para poder tener una perspectiva del futuro. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. ¿Qué sucederá después del coronavirus? La humanidad ya no será la misma. La conciencia global tendrá una transformación real en las siguientes áreas. Nos llevará a preguntarnos si el modelo capital que tenemos hoy es el correcto. Mejorará nuestra conciencia sobre la salud y el medio ambiente. Nos dará una magnitud sobre el concepto globalidad. Nos dará lecciones sobre cómo la tecnología y la productividad están intrínsecamente ligadas. Nos mostrará que las redes sociales son para algo mucho más importante que solo compartir memes. Nos cuestionará sobre el propósito de vivir en este planeta y en estos tiempos. Pero sobre todo, nos enfrentará a un reto económico, social, político y cultural. Necesitamos tener clara una cosa. Viviremos tiempos de extraordinaria crisis. Pero son justo estos tiempos los que como humanidad nos permiten dar un salto al futuro. Son tiempos en donde la creatividad, la innovación y las ideas para solucionar problemas se convertirán en nuestra mayor fortaleza. Nos esperan tiempos extraordinarios. Nos esperan distintos futuros de los cuales tú eres el diseñador. ¿Qué papel jugarás? Porque el futuro requiere una mejor versión que lo que ahora somos. Herramientas Ads Metodologías Ejercicios Herramientas Hay dos cosas importantes que queremos comunicarles. La primera de ellas es que como ustedes ya lo saben hemos generado una nueva herramienta llamada BlackBot Innovation Cards. ¿Qué es esto? Ya lo he platicado en otros episodios pero prácticamente son tarjetas que te permiten innovar en diferentes aspectos de tu compañía de acuerdo y dependiendo al momentum en el que estés y al presupuesto con el que cuentas. Esto quiere decir que si tú tienes poco presupuesto hay ciertas tarjetas que te van a ayudar a ejecutar tácticas que requieren poco presupuesto pero si tú dices no, yo voy por todas y quiero romperla pues obviamente tienes que invertir más tiempo y más presupuesto y también hay tarjetas para eso y la combinación de todas pues es una locura ¿no? Se juegan de diferentes formas que eso es algo que nos han preguntado Sí, pero ¿cómo se juegan? Bueno, vamos a tener una serie de charlas porque no me gusta esta palabra de webinars me duele el hígado Se siente como Microsoft 91 Exacto pero vamos a tener una serie de charlas en las que jugamos las cartas las jugamos obviamente en línea porque ahorita pues no nos podemos ver físicamente y ahí es donde realmente aprendes la utilidad y tú mismo revelas cómo funcionan ¿vale? Sin embargo también vamos a grabar algunos videos donde explicamos al público en general cómo se juegan ¿no? sin que vivan la experiencia solo como una serie de instrucciones aunque la verdad es que algo que tienes que saber es que las tarjetas se juegan de muchas formas incluso se pueden jugar de nuevas formas en las que tú encuentras cosas o descubrimientos nuevos de cómo jugarlas mientras tanto ya habíamos lanzado la precompra lo cual agradezco mucho a las personas que ya las precompraron pronto estarán listas y comenzaremos con los envíos en la tercera semana de este mes ¿qué mes estamos? en septiembre y entonces bueno el punto es ese así que hoy la gran noticia es que ya están disponibles la versión gratuita porque como ustedes saben así como nos gusta por un lado lanzar nuevos proyectos también nos gusta que las personas cualquier persona pueda acceder a estas nuevas herramientas entonces el día de hoy tenemos tres niveles de las tarjetas el primer nivel es el nivel gratuito en donde tú dices ok yo las quiero probar quiero un poco tentar de qué se trata explorar etcétera bueno para todos aquellos tenemos la versión de 20 tarjetas gratuitas y ustedes pueden decir ok 20 de cuántas 20 es mucho o poco bueno en realidad la versión full tiene 100 tarjetas pero esta versión de 20 tarjetas la hemos jugado con diferentes personas de diferentes públicos tanto a niveles avanzados o niveles bajos en términos de innovación y todos han logrado encontrar una hipótesis de innovación que ese es el principal objetivo que encuentres tu hipótesis y que la puedas ejecutar así que 20 tarjetas son suficientes para generar por eso la versión gratuita tiene estas 20 tarjetas después sigue otra otra versión que es la versión digital que puedes comprar por 35 dólares y esa sí tiene las 100 tarjetas bueno en total son 110 pero algunas de ellas ya lo descubrirás son como comodines pero hay 100 tácticas ahí que puedes implementar en tu empresa ahorita si quieres ¿no? y la versión digamos que máxima que existe hasta el momento es la versión física que es el deck de cartas el juego de cartas físicas que te llegan en tu cajita para que las juegues físicamente y la verdad es que el material está muy decente son tarjetas que están en una especie como de plastificación que van a permitir que duren las vas a poder jugar miles de veces si quieres y obviamente pues tienen esta protección para soportar el trato ¿no? para soportar el juego y todas las innovaciones que quieras crear así que están estas tres versiones están disponibles en nuestra página web creo que nunca hablamos de nuestro sitio web nuestro sitio web es blackbot.rocks y ahí tú en la sección de black creative intelligence que es la marca o la empresa que hizo las tarjetas que es nuestra parte de inteligencia de negocios de blackbot bueno cuando le das click ahí pues te va a desplegar el menú las blackboard innovation cards y ya está ¿no? ahí le puedes picar y ahí vas a ver las tres versiones si tú quieres descargar y comenzar con la gratis pues adelante si tú dices ok yo las quiero imprimir en mi casa porque tengo la mejor impresora casera también las puedes descargar y si quieres la versión de ok yo quiero tenerlas tocarlas sentirlas jugarlas pues también está la otra persona así que espero que las descarguen que las compren que las jueguen que las usen pero sobre todo lo que más espero es que innoven en sus compañías que como ya vimos mucha falta nos hace porque estamos en el mejor momento de innovar porque hay más problemas que nunca en la humanidad y creo que es el mejor momento para las empresas y para todos por otro lado la segunda gran noticia de esta semana es que pues Black School está vivo ya estamos cerrando la primer generación o la generación cero como así nos gustó llamarla que cursaron el Insanity Bootcamp de manera digital y la verdad es que para nosotros es todo un acontecimiento porque si bien el Insanity Bootcamp existía desde hace tres años y quien lo ha tomado ha logrado hacer muchísimas cosas desde hace tres años para acá pues la experiencia era así como su nombre lo dice insana pero era una experiencia física donde estabas 16 horas y lo digo entre comillas porque a veces nos quedábamos hasta 20 horas en esta sesión de donde vemos cosas de innovación de contenido de mercadotecnia y veíamos diferentes aristas pero sobre todo conectadas con el tema del propósito y de todo lo que estamos buscando en BlackBot con las 9Ps bueno pues ahora llevar esa experiencia así de intensa así de ruda así de contundente al mundo digital la verdad es que ha sido todo un reto en el que nos hemos divertido muchísimo hemos aprendido muchísimo pero sobre todo como les comento estamos a punto de graduar a esta primer generación y los proyectos que trajeron a la mesa me parecen fascinantes sí creo que provocó todo un antes y después y sobre todo quien ha estado físicamente en un Insanity Bootcamp es una experiencia de locos pero ahora estar digitalmente en un Insanity Bootcamp la verdad es que tiene mucho mayor privilegio porque puedes pausar ¿no? o sea en el Insanity físico no puedes pausarme o sea es como de güey estás estás en el Insanity no puedes pararlo y en esta experiencia online es bajo demanda Insanity o sea es como ocurren cosas on life ocurren cosas online ocurren cosas human to human ocurren actividades de cocreación mutua para provocar en verdad mentalmente es una explosión Fer y esto que estás mencionando es importante porque seguro se están preguntando bueno y cómo es la experiencia digital o por qué están tan contentos etcétera es porque hemos desarrollado un modelo del Insanity totalmente distinto a lo que hay en el mercado pero no solo eso sino totalmente distinto a lo que nosotros mismos habíamos creado que eso es realmente lo que nos interesa ¿no? y como bien dices John es un modelo híbrido en el que hay clases bajo demanda pero hay clases en vivo pero hay clases colaborativas pero también hay sesiones de audio y es todo un sistema que hemos creado para que de verdad estés totalmente en la experiencia del Insanity realmente te ayude a avanzar y cuando hay que meter presión pues hay que meter presión ¿no? y al final del día ¿cuál es? o con qué sales del Insanity pues sales con un modelo totalmente robusto y factible ¿no? ya sea de negocio de vida de carrera profesional y de vida no me refiero a porque para eso hay otros cursos pero de vida me refiero a que a lo mejor de repente en el Insanity porque nos ha tocado hay una persona que dice ¿sabes qué? la neta lo que yo siempre había querido era este proyecto y voy ahora sí a amarrarme los pantaloncitos o a tomar fuerza para poderlo ejecutar ¿no? a eso nos referimos entonces creo que que siempre es para mí sobre todo muy excitante ver cómo se van gestando las ideas y creo que hoy el proceso como bien lo mencionas John se disfruta más porque en el Insanity eran 18 horas seguidas casi que nada más ibas a tu casa a dormir y ya pero ahora estamos un poquito alargando la línea del tiempo para que se cocine mejor ¿no? y que creo que como las cosas a fuego lento pues toman otro sabor definitivamente y el Insanity Bootcamp es un proyecto que académicamente está siendo desarrollado por Black School donde estamos tremendamente enojados con el sistema educativo actual de todas las escuelas y venimos a poner hipótesis totalmente nuevas y realmente revolucionarla o sea realmente decir fuck it esto es una cosa nueva y estamos construyéndola una de las cosas que me fascina de Black School es que a nosotros no nos interesan los certificados es decir en términos de propósito no nos interesa que la CEP o cualquier otro certificado actual nos valide es como de van tan lentos en el entendimiento de lo nuevo que who cares el certificado que tienes lo que importa ahora es las habilidades que eres capaz de activar una vez que encuentras un nuevo conocimiento creo que cualquier cosa que hagamos en Black School va a tener ese sello y en verdad me siento muy orgulloso de todos los seres humanos que se han metido a este tipo de cursos con nosotros este tipo de experiencias educativas este tipo de de educación más consultoría que está sucediendo dentro de la Black School y tomando decisiones radicales porque no queremos tampoco personas que solo estén just for fun si no estás haciéndolo con la intensidad no te aprobamos estás fuera del Black School Black School es un nuevo statement que al cruzarlo cambia tu statement ahora eso es por la parte como de negocios innovación emprendimiento pero también Black School tiene otra dosis una contraparte un contrapeso que está focalizado en el ser porque estamos convencidos que antes de hacer pues deberías en el mejor de los casos tener claro quién eres y hacia dónde quieres ir porque en el momento que tienes ese poder y ese dominio sobre lo que eres y lo que quieres hacer pues lo demás parece fácil es una tarea mucho más sencilla así que para ponerse en la mesa tenemos e hicimos una prueba de un taller de diseño de futuros personales John y la verdad es que estuvo increíble estuvieron 11 personas diseñando literalmente su futuro su siguiente etapa de vida los siguientes 10 o 15 años de su vida y eso para mí fue magnífico me sentí muy honrada en poder llevar a cabo esta sesión con estas 11 personas y este taller a partir de esto que ya conocimos entendimos reformulamos rediseñamos aplicamos y mejoramos pues ahora estamos dispuestos a abrir a abrirlo al público porque esto fue un grupo digamos de control que son personas que están muy cerca de nosotros con las que tenemos comunicación pues ya muy 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 cercana pero ahora lo estamos abriendo y lo vamos a abrir para cualquier persona que quiera cursarlo de qué se trata y aquí es algo y le comentaba a las personas que tomaron el curso es complicado de explicar en el sentido de que cuando yo te digo oye vas a diseñar la siguiente fase de tu vida pues por un lado te puedes imaginar algo chistoso como de ay sí una bola de cristal o me vas a leer las cartas o qué diablos con eso pero por otro lado también es como oye pero no puedo ni planear ni el siguiente año no ves cómo está el mundo cómo es que voy a planear mi siguiente etapa de vida pues bueno para explicarlo mejor voy a dejar que una de las voces una de las personas que estuvo en esta sesión y que lo vivió en carne propia te platique un poco sobre qué es el taller de diseño de futuros personales hola qué tal cómo estás qué tal qué tal cómo estás mi nombre es Saskia de Winter y bueno acabo de tomar junto con mis socias Fer Perea y Angie Junco tomamos el entrenamiento de Black School de futuros personales y bueno te quiero recomendar este taller por diferentes razones este es un taller que que te permite a través de las diferentes etapas o sea te lleva de la mano en diferentes etapas a lo largo del taller en donde vas construyendo lo necesario para poder entender qué es lo que necesitas para tener un futuro mucho más estable un futuro mucho más cercano a tus sueños un futuro que te permite inclusive trabajar con imprevistos prevenir tomar en cuenta ingredientes que sabemos que van a ocurrir pero que muchas veces los ponemos solamente ahí a un lado y que dado el momento en el que no sé fallece alguna persona cercana o qué pasa si hay situaciones que son de imprevistos pues cómo cómo puedes manejarlo para estar mucho mejor preparado este es un este es un entrenamiento este es un taller en donde vas a hacer mucha reflexión sobre qué es lo que deseas pero lo vas a poner bajo diferentes espacios estructurados esa es la gran valía de este taller en donde tienes estructura de las diferentes áreas de tu vida de cómo puedes trabajar en las diferentes áreas de tu vida y sobre todo pensarlo en diferentes periodos hacia el futuro para poder construir ese futuro en tu vida mucho más cercano a lo que tú deseas y en particular bueno pues hablo a nombre de las tres en particular en Saskia Winter Training en lo que más aportó este taller de futuros personales es tener una claridad de cómo cómo mi futuro personal también tiene que ver con el futuro de la compañía con el futuro de las tres corroborar qué es lo que estamos haciendo bien ajustar el rumbo con respecto a las cosas que necesitamos ponerle más atención porque no necesariamente tenemos tanto tiempo porque también el taller lo que hace es que te permite entender cuánto tiempo tienes para cada una de las cuestiones en tu vida o sea no nada más es planear para los siguientes tres meses o seis meses sino realmente hacer una planeación para varias etapas de tu vida y hay un entendimiento mucho más profundo de qué es lo que necesitas hacer cuáles son los ingredientes que tienes que tomar en cuenta y sobre todo también como lo dice Black Bot y como lo dice Black School como lo dicen Fer y John esto tiene que ver con el futuro el futuro es una cuestión que se construye en conjunto ellos dicen así nos impulsa el futuro pero nos arrastra el pasado son entre los diferentes términos que yo aprendí con ellos y bueno pues también es una cuestión en donde el futuro es un bien común es un bien es un espacio en donde digamos todos tenemos que ver y entre todos lo estamos creando y en esta parte de un futuro personal es entender cómo yo voy a contribuir con la sociedad cómo yo puedo hacer una diferencia en mi familia en mi salud en mis diferentes espacios que son importantes para regalarme eso que quiero y que no se quede a la deriva que realmente tenga yo una idea con todas estas tablas y todos estos contenidos que estuvimos con los que estuvimos trabajando para darle una estructura dentro de lo que más pueda yo a mi futuro con mis socias en mi trabajo en la familia y te quiero leer una frase famosa de de Ceren Kierkegaard que es un filósofo existencialista que dice en inglés Life can only be understood backwards but it must be lived forwards es decir la vida solamente se puede entender hacia atrás pero se debe vivir hacia el futuro y yo creo que en esta parte de cómo vivirla y cómo prepararse para el futuro esa es la valía de este taller de futuros personales de Black School y de verdad te lo quiero recomendar ojalá que lo quieras aprovechar es una gran oportunidad básicamente de ponerle estructura a eso que queda como piezas separadas y que realmente sepas en dónde poner tu foco y tu energía muchas gracias de nuevo mi nombre es Saskia de Winter y ojalá que quieras participar en este taller de Black School muchas gracias estás conectado a Creative Talks Podcast pues ya está como ves este podcast está lleno de tesis y antítesis y de dialéctica por un lado pusimos en la mesa esta discusión sobre la trascendencia pero por otro lado tenemos una propuesta de cómo impulsarte y empujarte y desarrollarte y provocarte para que logres esa trascendencia con esta propuesta de Black School y eso es lo que vas a encontrar constantemente en este lugar así que gracias por acompañarnos bienvenido y nos vemos en el futuro yo soy Fernanda Rocha me puedes encontrar en redes sociales como arroba Fernanda Rocha y a BlackBot lo encuentras como BlackBot Rocks en todas las plataformas y como lo decía hace un momento nuestro sitio porque casi nunca lo mencionamos es BlackBot.rocks gracias por estar acá esta sesión y la siguiente sesión van a tener esta sensación de como como fast shot es decir no podemos en el estado en el cual estamos dentro de BlackBot de la nave donde estamos viajando ahora mismo estamos teniendo algunas prioridades en el interior de rearmado para que luego regresemos nuevamente al estudio y terminar estas long shot donde vamos a tener todos los invitados que te dijimos nuestros tripulantes y terminamos también de desarrollar bien a Black que es un elemento que nos encanta como nuestro asistente dentro de BlackBot así que gracias por estar acá ha sido un viaje ya este es el 101 el podcast 101 y me llena de orgullo el haberlos leído y haber festejado con nosotros en los mensajes en los mensajes de audio en las notas que nos mandaron en los regalos todo lo que ha sucedido a lo largo de estos últimos 10 días ha sido fascinante yo soy John Black y pueden encontrarme tanto en Twitter como en Instagram con arroba Jonathan Alvarez es un placer estar con ustedes y bueno sin más nos vemos en el futuro bye bye dixo presentó dixo presentó creative talks el podcast en donde hablamos de creatividad innovación medios disrupción y emprendimiento con Fernanda Rocha y John Black por dixo la productora de podcast más importante de habla hispana nos escuchamos en el futuro vamos a ver vamos a ver vamos a ver